Inicia el momento, disfruta la vida, deja vivir al baño, al baño, al baño, en cada noche, en cada día, en cada momento, en cada momento, en cada momento, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño. Ambiente caliente, ciudad del pecado, ambiente caliente, ciudad del pecado, perrero intenso. Un lugar lleno de vida, perfecto pa' tu partida, conoces emoción, perdición, diversión, intención de perder la razón, del party animó su devoción. Suéltalo, bálsalo, el foco, la nave cargada, llega el boom, llega el boom para la batalla, de los paraí, las ganas no esperan, de la vida, simplemente se preguntan, ¿ya qué haré cuando ya es posible? Seguro el ritmo siempre por ahí, las apuestas que juego, todo es para mí, todo es para ti. Ambiente caliente, ciudad del pecado, capital de diversión, ambiente caliente, ciudad del pecado. Ambiente caliente, ciudad del pecado, capital de diversión, ambiente caliente, ciudad del pecado. Vegas, ciudad del pecado, perreo intenso, censurado, condenado, por su gaglas y el alcohol, la agresión, diversión, la emoción, perdición, la intención de perder la razón, del party animó su devoción. Que salga, salga. Llegó la noche, deja vivir al máximo, suelta al party, al party, al party. La noche puesta, zona privada, VIP. Y el pecado, los paraí, los paraí, los paraís, los paraís, la gente del pecado, el billete tocando, puro reggaetón, Lirando el piso, siempre la presión, sus cambias, aromas, hablan alrededor, todo mezclado, genera calor. 2013, el paseo y la pista siempre por ahí, pegueando las gatas, todas para mí, todas para mí. Ambiente caliente, ciudad del pecado Ambiente caliente, ciudad del pecado Ambiente caliente, ciudad del pecado Capital de diversión Ambiente caliente, ciudad del pecado Perreo intenso Sincero Para los verdaderos Traviesos No esperabas esta Recuerda Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas Cada vez La revelación Pa' toda ocasión